¡Suscríbete al canal! Niñas cómo y por qué deben cambiar sus rutinas debido al coronavirus tal vez no sea una tarea fácil. Aquí le presentamos algunas recomendaciones y estrategias hechas por una especialista para que la podamos compartir con los más pequeños de la casa. Explicarle a los niños sobre esta pandemia puede no ser una tarea muy sencilla. Sin embargo, lo que ellos necesitan es recibir una constante atención amable, respetuosa y sobre todo paciente por parte de los padres y familiares adultos. Así lo afirmó Raquel Sánchez, psicóloga chihuahuense. El ser amables con ellos, el tenerles muchísima paciencia, el ser empáticos con ellos desde la edad que tengan. Pueden ser desde chiquititos, bebés, ya un desarrollo más grande, 5, 6, 7 años. Ellos al igual están trabajando ante esta situación, ante este cambio de rutina. Y para esto, todos en casa necesitamos muchísima paciencia, tolerancia y primordialmente mucho amor. Son días en donde las familias hemos estado conviviendo por 24 horas, hemos estado conociendo más a nuestros niños y ellos de igual manera al cambio de sus rutinas, pues necesitamos nosotros adultos enseñarles qué es esto que estamos viviendo con muchísima paciencia, para que ellos logren entender y puedan sentir la calma de papás, la tranquilidad. De acuerdo con la especialista, es muy importante hablarles a los niños con la verdad, no tratar de mentirles acerca de la situación que se está viviendo, ya que eso podría tranquilizarlos, además de contribuir a que adopten medidas de prevención, como por ejemplo, lavarse las manos. Es sumamente importante hablarles a los niños con la verdad. Ahorita, con toda esta circunstancia, hemos tenido la ventaja de que las redes sociales, videos, existen muchísimas temáticas de cómo poderles hablar a los niños de este tema a medida de su edad, explicarles qué significa el COVID, el coronavirus, esta pandemia, por qué o para qué, perdón, es necesario cuidarnos en casa, evitar completamente mentirles, engañarles, asustarles. Pues los invito nuevamente a quedarnos en casa, a seguir aprendiendo de cada uno de nosotros, en cuidarnos y en protegernos con muchísimo amor, con muchísima paciencia, y estamos seguros si todos nos cuidamos y todos ponemos nuestro granito de arena. Habrá que cuidar y brindarles mucho amor a los niños. También se detalló la importancia de que los padres comprendan la realidad del entorno, es decir, controlar esencialmente la ansiedad o el estrés propio, para que estas impresiones no se transmitan a los más pequeños. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y con el mensaje, si necesitas, tómalo, si puedes, ayuda, una familia preocupada por la situación de muchos chihuahuenses piden el apoyo de toda la ciudadanía para poder donar alimentos a los que menos tienen. En estos momentos en los que el apoyo de la comunidad es necesario, la sociedad civil se organiza de diferentes formas para ayudar. Un ejemplo es la familia Andrade Rosas, quienes día con día entregan alimentos enlatados o envasados y productos de primera necesidad a los capitalinos que más lo necesitan, quienes desde temprana hora hacen fila para llevar algo de despensa a su casa. La familia Andrade Rosas se da a la tarea de recabar las donaciones para después entregarlas a los chihuahuenses que lo pidan, desde jabón, toallas femeninas, papel higiénico, latas de atún, sopas, entre muchos más productos necesarios para la subsistencia diaria. La familia Andrade Rosas a través de Made in Restaurant Coffee Club los invita a que, pues si puedes, dona y si no necesitas, tómalo. Es una campaña que empezó desde la semana pasada en donde te invitamos a que traigas despensa, que traigas artículos de limpieza, arroz, frijol, latas. Esto es para la gente más vulnerable, a la gente que no tiene trabajo, el adulto mayor. Y gracias a Dios hemos tenido, pues, bastante aceptación. La gente viene, esta campaña sin fines de lucro, viene, toma lo que necesita. Tenemos pocas cosas ya, ya se nos está terminando y tenemos mucha necesidad. Entonces hay gente que viene y, pues, hemos quedado en que el día siguiente les vamos a proporcionar despensa. Estamos ubicados en la calle Pedro de Arizaga, 2904, en Conolia, San Felipe. Es muy fácil llegar porque es un restaurante donde tenemos un avión real. Mucha gente le dice el restaurante del avión. Entonces van a ver un avión en el techo color azul, muy fácil de llegar. Y aquí con mucho gusto les recibimos todas sus donaciones. El teléfono para cualquier duda o acercamiento o inquietud es el 614-198-8045 o bien el 614-427-2888. Por favor, ayúdenos a ayudar. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván, Granados. En las últimas semanas, la atención a las víctimas de violencia debe de ser prioritaria, particularmente al sector femenino. Es por eso que el Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, ha extendido en sus centros de atención el apoyo a las personas que pudieran ser víctimas de algún abuso. Del 23 de marzo al 12 de abril se han atendido a 894 mujeres. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres mantiene activa la atención a usuarias a través de sus 11 centros de atención a la violencia contra las mujeres en el Estado. Se habilitaron desde el pasado 23 de marzo líneas telefónicas para mantener activa la atención a usuarias con motivo de la emergencia sanitaria. Los siete días de la semana, las 24 horas. En las primeras tres semanas de contingencia, del 23 de marzo al 12 de abril, se han atendido a 894 usuarias de manera telefónica y presencial. Las llamadas que han recibido en las líneas telefónicas de emergencia se concentran en los municipios de Chihuahua con 103 llamadas, Juárez, 75 llamadas, Hidalgo del Parral, 27, Nuevo Casas Grandes, 24, y Ojinaga con 21. La atención que se dio según el tipo de violencia en modalidad familiar y rango de edad fueron psicológica con 270 casos, física 223 casos, sexual 36, económica 36, patrimonial 29. Esto en la suma de la segunda y tercera semana. Si usted llega a vivir alguna situación de este tipo, no tenga miedo, acérquese o comuníquese para que le asesoren en las líneas telefónicas de los Centros de Justicia para las Mujeres, como lo son el 614-371-7413 o el 656-770-2276. Canal 28. Y precisamente con el propósito de generar estrategias para un México más igualitario y lejos de violencia, la Organización de Naciones Unidas Mujeres en México elaboró una guía para crear espacios de colaboración exclusivamente para hombres con el propósito de orientarlos para prevenir casos de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo ahora que se vive en un aislamiento social. En el trabajo que presenta esta organización, se muestra particularmente la participación esencial de las mujeres en la sociedad. Belén Sanz Luque, representante de la ONU Mujeres México, quiso detallar concretamente la intervención de las enfermeras en esta batalla sanitaria. Primero recordar, como decíamos antes, que las enfermeras hacen parte de la mayoría del sector de atención primaria, de primera línea, a las personas que son afectadas por la enfermedad. Y en este sentido, nuestro primer mensaje y nuestra primera acción tiene que ser de absoluto agradecimiento y solidaridad hacia la difícil tarea que ellas y ellos, los enfermeros, los médicos y todo el sector sanitario está teniendo que desplegar para atender esta difícil situación que enfrentamos como humanidad. En el caso de las enfermeras, estamos viendo con mucha preocupación el nivel de discriminación a la que están expuestas por parte de la sociedad y nos parece que en este sentido es muy importante que la respuesta que se haga también desde el sector salud contemple las condiciones específicas que viven las enfermeras y las necesidades que tienen para desplegar su trabajo de la mejor manera. Y si no hay una corresponsabilidad al interior de sus hogares para que ellas puedan ejercer su labor sanitaria, pues esta situación va a agravarse. También comentó que se trata de una crisis de salud que tiene su impacto diferenciado en los hombres y las mujeres, por lo que es de suma importancia tener presente ciertas consideraciones. Efectivamente, una crisis sanitaria como la que nos plantea el COVID-19 es una crisis que tiene un impacto diferenciado en las mujeres y en los hombres, en las niñas y en los niños, y el análisis que hagamos del impacto y sobre todo de la respuesta que hay que tener por parte de los países debe considerar estos impactos diferenciados. Algunos de ellos tienen que ver, en primer lugar, con el hecho de que las mujeres son una parte fundamental de los sistemas de salud en todos los países y por lo tanto tienen que tener las capacidades y sobre todo los apoyos para poder responder de la mejor manera. Un segundo ámbito en el que tenemos que contemplar el impacto de una pandemia como esta es en el impacto económico. Y aquí hay que considerar que las mujeres trabajan predominantemente en el mundo, en el sector informal. Es decir, trabajos que, si bien pueden ser remunerados, son trabajos que están fuera de la seguridad social y esto las pone en una especial vulnerabilidad. Sin dejar de hablar de que las mujeres todavía ganan un salario inferior al de los hombres por trabajos similares. Informó para Canal 28 Nelson Mora Durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, la línea ciudadana de Ficosec ha recibido las inquietudes de la ciudadanía, especialmente por personas con síntomas de ansiedad, soledad e incertidumbre, así como otros malestares derivados de esta situación extraordinaria. De febrero a la fecha han sido atendidas 451 llamadas. La línea ciudadana de Ficosec es un mecanismo de ayuda para la población que se ofrece de manera gratuita a través de la marcación asterisco 2232 o de la LADA sin costo 800-999-2232, por medio de los cuales brinda servicios de acompañamiento psicológico y jurídico los 365 días del año en un horario de 9 a 9. Durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, en donde las autoridades han solicitado el confinamiento de la población en sus hogares, a fin de evitar la propagación del virus, la línea ciudadana ha recibido las inquietudes de la ciudadanía. Desde finales de febrero a la fecha se han recibido 451 llamadas en la región centro-sur del estado relacionadas al tema del COVID-19, de las cuales 363 de los usuarios buscaban orientación sobre qué medidas de prevención se recomendaban, cuáles son los teléfonos de autoridades sanitarias, entre otros. Asimismo, 48 de las llamadas se relacionaban con el tema laboral, ya que, con el cierre de algunos centros laborales, los usuarios mostraban inquietud sobre la obligación del patrón con el pago íntegro del sueldo durante la cuarentena, casos de despidos, etc. En cuanto a la asesoría jurídica familiar, se brindó apoyo en el tema de pensiones alimenticias y su cumplimiento, debido al despido obligado al que se han visto sujetos a raíz de la contingencia, por lo que se invita a una a la población a que llame al asterisco 2232 o al 800-999-2232 para recibir apoyo. Y con el propósito de contribuir en la cuarentena de los chihuahuenses y brindar momentos de aprendizaje, esparcimiento y sana diversión, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico invita a toda la población en general a que participe en los viajes virtuales que se realizarán en Facebook por los lugares más emblemáticos y bellos de nuestra entidad. La Dirección de Turismo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico invita a la población en general a que participe en una aventura virtual para conocer las maravillas que tiene el estado de Chihuahua, sin tener que salir de casa. Como parte de las estrategias que se tienen previstas ante la contingencia sanitaria y a fin de contribuir a afrontar el aislamiento social, durante estos días se estarán presentando, mediante el uso de la tecnología informática, recorridos por los lugares más emblemáticos y bellos de la entidad. Cada día se viajará a un destino diferente por medio del Facebook oficial de A Chihuahua y de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través de fotografías de 360 grados, videos y mensajes brindados por prestadoras y prestadores de servicios especializados en el sector turístico, esto con el propósito de minimizar la paralización obligada por cuestiones sanitarias, para brindar a la ciudadanía momentos de aprendizaje, esparcimiento y sana diversión. La calendarización de las transmisiones y actividades se dará a conocer por medio de plataformas oficiales. Hoy, miércoles 15 de abril, se tiene previsto recorrer la ciudad de Chihuahua. El jueves 16 será turno de Ciudad Juárez. El viernes 17, las y los usuarios podrán adentrarse en las maravillas del poblado de Krill. El día sábado 18 podrán viajar a Casas Grandes. Y para el domingo 19, a Batopilas. Canal 28. Avanzamos con más información. El gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, realizó este martes la entrega de apoyos alimentarios a miembros de diversos sindicatos, entre ellos el de la industria gastronómica y hotelera. La presidenta municipal, Maru Campos Galván, asistió a la primera entrega de estos apoyos, acompañada por Marco Bonilla, titular de Desarrollo Humano y Educación, en donde señaló que estos se entregarán de forma quincenal por los siguientes tres meses. La presidenta municipal les manifestó que van a salir adelante de esta contingencia y que ellos y sus familias pueden estar seguros que el gobierno municipal los acompañará, que no están solos. Cabe señalar que estas acciones fueron gestionadas por la regidora Araceli Rocha Acosta, quien en conjunto con la CTM realizará la mitad de las donaciones para hacer posibles estos apoyos alimentarios. Y hasta un 4% más han alcanzado las tarifas eléctricas de consumo doméstico en todo el país. A este aumento se suman las negativas de la Comisión Federal de Electricidad de aplazar fechas de pago o apoyar con condonaciones a usuarios que se hayan atrasado un mes o dos debido a las consecuencias de la pandemia. En medio de la crisis por el coronavirus, en abril, las tarifas eléctricas para el sector doméstico registraron un aumento del 4%, esto pese a la reducción en el costo de los combustibles para la generación ante la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales. Datos de la Comisión Federal de Electricidad señalan que durante el cuarto mes de este 2020, los usuarios estarán pagando 0.837 pesos por cada uno de los primeros 75 kWh en el rango de consumo básico. La cifra representa un aumento del 0.044 pesos o el 5.5% en comparación a los 0.793 pesos por kWh que se habían mantenido durante casi todo el sexenio pasado, como parte del apoyo a familias de menores recursos. Al comparar la tarifa de este mes con el de abril del 2019, el aumento fue del más del 4%. Al aumento de estas tarifas se suman las negativas de la Comisión Federal de Electricidad de hacer descuentos y de aplazar las fechas de pago, pues en días pasados el director de la empresa, Manuel Barlet, dijo que la empresa tiene el compromiso de pagar los combustibles para la generación y los salarios de sus empleados. Canal 28 Ha llegado el momento de presentarles a continuación el pronóstico de las temperaturas para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que dos nuevos frentes fríos, el número 53 y 54, ingresarán respectivamente al noroeste y norte del territorio nacional en interacción con el rastre de humedad generado por la corriente en chorro, causarán fuertes ráfagas de viento e incremento en potencial de lluvias y chubascos, acompañado de descargas eléctricas sobre regiones mencionadas. Para la capital del estado se espera un jueves, mayormente nublado, máxima 30, mínima 15. El viernes, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 12. Y sábado, soleado, máxima 31, mínima 10. Para Ciudad Juárez, el jueves, soleado, máxima 28, mínima 12. Viernes, soleado, máxima 27, mínima 13. Y sábado, soleado, máxima 27, mínima 11. Para mañana en algunos municipios. En Cautemoc, mayormente nublado, máxima 25, mínima 9. Delizas, parcialmente nublado, máxima 33, mínima 17. Parral, parcialmente nublado, máxima 30, mínima 13. Casas Grandes, mayormente soleado, máxima 28, mínima 9. Urique, parcialmente nublado, máxima 32, mínima 17. Ojinaga, parcialmente nublado, máxima 33, mínima 17. Jiménez, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 15. Y Ciudad Camargo, parcialmente nublado, máxima 30 y mínima 16 grados. ¡Gracias por ver el video!